mil disculpas y amigos que se nos cargó la bocina que teníamos anterior y pues ahí teníamos la otra disponible nos tardaba un poco porque fuimos atreta ahí va ahí está ahí está ya cambiamos de bocina entonces ahí si están listos ahi voy wey listos y vamos y una ilusión para llevarlos en mi corazón dame tu amor dame tu amor quiero sentirnos en mi piel una llota dame tu amor 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 Me enamoraste, has encendido las llamas de mi corazón, que tan solo un beso me haces volar, y con tu mirada me haces soñar, que eres mi necesidad, como tú me ayó, te igual, dame tu amor y una ilusión, para mi ser mi corazón, Dame tu amor y tu calor, quiero sentirnos en mi piel una y otra vez. Dame tu amor y no te detengas, quiero tu resonancia alimentar. Dame tu amor sin condición, quiero que sea un día hasta que amanezcas. Dame tu amor. ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Solo porque reggaetón no creo que pueda, o si puede. ¿Cuál? No tengo Shakira. Solo eso. Solo así, nada más. Solo para que miren ahí quien la que baila mejor. ¡Gol! ¡Gol! con un sueño con tu mirada en tu corazón de amor y de ilusión en mi amor y de verdad a ver quién lo hace mejor y de verdad y de verdad y de verdad los años han pasado y mi camino es más estrecho y aquí vuelto a mi vida al revés y al derecho y en este intento frustrado ya no sé ya no sé si estoy más cerca que el locado piensa pero... en este momento nett damages y... 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 El premio Ya solo para la que bailó mejor Ahorita solo para las dos Para que ella se motivara Muy bien Entonces ahí va a haber el suscriptor Quien bailó mejor En criterio de él Para el que va a mandar el regalo ¿Verdad entonces? Ahí están bailando ellas Y pues usted puede ver Quien es el que está bailando mejor Usted puede decidir Entonces usted decide a quien enviarle el detalle Así como le dijo Armando Entonces ahorita lo que mandó Como dijo Armando Es solo para un arranque Yo he sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión En deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu mal de tu orgullo Pudo más que yo Te alejaste Te alejaste